El Ateneo José Román entregó los premios que llevan el nombre del recordado periodista algecireño José Luis Tobalina y que se conceden a los mejores artículos periodísticos. El acto se tuvo que suspender el año pasado por las restricciones sanitarias, por lo que en esta ocasión se han entregado los galardones correspondientes a las ediciones de 2019 y 2020. El primero de ellos ha sido para Antonio Manuel Rodríguez por su artículo las llaves de la memoria, mientras que José Juan Iborra por el río confundido tuvo el correspondiente al pasado ejercicio.